Se conoció hoy la inflación, 4.2% arrojó en agosto, es un nivel por supuesto alto, superior a lo que esperaba el gobierno que venía instalando la idea de que el costo de vida va a estar por debajo del 4%. Fue una muy mala noticia para sobre todo la gente que está sufriendo las remarcaciones, el incremento en los servicios que fue altísimo y en lugares del país con más impacto que en otros. Se conoció en estos días un estudio muy interesante sobre qué está pasando con la recesión, con la inflación, con Urbano Buenaerense, que de alguna manera es uno de los sectores clave para diseñar la política económica de la Argentina y donde hay siempre un polvorín social latente. La tengo en línea a Florencia Filadoro, que es politóloga, directora de la consultora Reyes Filadoro, que estuvo a cargo de este interesante estudio. Florencia, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal José? Muy bien, gracias. Bueno, siempre el conurbano es motivo de atención para nosotros, creo que para toda la política argentina también. Es interesante el estudio que ustedes han hecho. Quisiera que nos contaras un poco cuáles son los ejes, sobre todo esta cuestión de cómo impacta la recesión en el conurbano. Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar hicimos esta medición en el conurbano entre el 19 y el 23 de agosto, hace un par de días ya, pero bueno, un poco lo que se ve es una situación desde el punto de vista económico y social, bueno, bastante complejo, donde prácticamente dos tercios de las personas que encuestamos nos dicen que no llegan a fin de mes, lo cual es bastante, bastante complejo. Y cuando preguntamos, por ejemplo, cuál es el principal problema del país en la actualidad, bueno, en una gran proporción, la primera respuesta que aparece es una pregunta espontánea. Se llama, las personas escriben directamente lo que ven, ¿no? Y prácticamente es, bueno, la economía, pusimos en el informe una nube de palabras y la economía está súper presente. De hecho, suma, bueno, cerca de un 50%, más o menos, entre las personas que dicen específicamente la economía, otros que hablan de la inflación, otros que hablan de bajos salarios, de desempleo, etcétera. Y sí, se ve que está golpeando bastante fuerte, en especial a las mujeres, que es un segmento del electorado que se ve mucho más comprometido desde el punto de vista económico. El nivel del endeudamiento también es considerable, cerca de un 30% de las personas nos dicen que están demasiado endeudados, lo cual es, bueno, también bastante para considerar. Y también en un momento del estudio lo que hicimos fue preguntar, bueno, cuáles son un poco estas estrategias que se quiere que las familias del conurbano están tratando de utilizar para reducir o ajustarse a esta realidad. Y en ese sentido, por ejemplo, bueno, las personas nos hablaron de la eliminación de gastos de forma forzada, ya sea desde cuestiones como ropa o calzado, cuestiones más lúdicas como, bueno, ir a comer afuera o directamente realizar una salida con amigos, o sea, al cine, al teatro, un recital. Y después, bueno, ya cuestiones más complejas como restricción de cierto tipo de comidas como, bueno, carne, yogures, que obviamente aportan muchísimo más mayor capacidad alimenticia que otras, ¿no? Entonces ahí vemos cómo, bueno, efectivamente se está haciendo un esfuerzo muy amplio que no pareciera estar rindiendo frutos. Si se quiere es como que uno siempre corre detrás, ¿no? Eso es un poco lo que indican los números en ese sentido. Y también, por otro lado, lo que está prácticamente dividido, digamos, el escenario entre quienes ven una salida próxima a esta situación, bueno, los próximos cuatro años en verdad, a esta situación económica, y por otro lado, bueno, la otra mitad de las personas que consultamos están más escépticas en relación a, bueno, a ver la luz al final del túnel, como quien dice, ¿no? Me llamó la atención también del estudio la relación que hacen algunos consultados sobre la corrupción política y la pobreza. Sí, sí, también fue una de las preguntas que incluimos a quién, bueno, cuál creen que es la principal causa de la pobreza en Argentina y el 48% de las personas nos respondió que es, que creen que es la corrupción política. Y en segundo lugar, los problemas estructurales de la economía con un 20%, o sea, bastante más abajo que la primera respuesta. No sé si es para sorprenderse tanto, en realidad, porque creo que esto, o esto desde el análisis político, lo tomamos un poco como, bueno, recordemos que la elección del año pasado, en el 2023, justamente no de casualidad, la población argentina eligió a un dirigente que viene completamente ajeno de la política, ¿no? Javier Milei es completamente un outsider en ese sentido. Y es justamente quien se supone, o están confiando, obviamente, en una gran parte de argentinos que lo votó en su momento para poder resolver esta situación económica. Así que, en ese sentido, lamentablemente, creo que es un poco esperable, digamos, este tipo de respuesta, ¿no? Javier Milei, por otra parte, en el Conurbano, que es tierra política del peronismo, ¿mantiene un nivel de adhesión interesante? Sí, tiene cerca de un 40% de las personas evaluaron en términos positivos, muy buenos o buenos, el desempeño de estar realizando Javier Milei como presidente, comparado con un 54% que lo evaluó en términos de malo o muy malo. Pero, bueno, acá me parece importante destacar que un 40% en total están indicando que es, bueno, muy malo el desempeño, o sea, es la opinión que tienen. Y cuando ponemos un poco una lupa acerca de, bueno, quiénes son estas personas que están opinando en estos términos, lo que vemos es que, un poco de forma esperada, los propios votantes de Javier Milei en la primera vuelta, lo mismo que los votantes de Juntos por el Cambio, bueno, tienden a tener una mirada mucho más benevolente, ¿no? En cierta forma siguen, digamos, comprometidos, si se quiere, o, bueno, muy expectantes del desempeño que pueda llegar a tener Javier Milei como presidente. Y, por otra parte, el estudio de ustedes confirma que el conurbano es el bastión de la expresidenta Cristina Kirchner, donde tienen, me da la impresión por estos números, la mejor imagen en el conurbano, la mejor imagen comparado con el resto del país, ¿no? Bueno, es importante destacar que estos son números solamente del conurbano bonaerense. Acá lo que hicimos también en una parte del estudio fue preguntar acerca de distintos, la opinión que tienen sobre distintos dirigentes nacionales y de la provincia. Y en nuestra tabla, en nuestro ranking, bueno, primera Cristina Fernández de Kirchner con 49% de imagen positiva y también con otro 49% de imagen negativa. En segundo lugar se destaca Axel Kicillof con 46% de imagen positiva. Y recién en tercer lugar aparece alguien que no es peronista o kirchnerista, que es Victoria Villarruel, la vicepresidenta, con 43% de imagen positiva. Y cuarto lugar, bueno, Javier Milei con 38% de imagen positiva. Pero sí, yo creo que esto es destacable, digamos, en relación, siempre pensando al resultado electoral del 2023, donde creo que hubo un mensaje muy fuerte de parte de la sociedad que, bueno, cierto tipo de política quizás ya no se veía premiada, digamos, o valorada y había un interés importantísimo de recambio de la forma de hacer política y demás. No obstante, bueno, se ven estos números que, bueno, que la figura de Cristina sigue bastante, pisando bastante firme y también yo creo que se debe en relación a, si nos ponemos a pensar desde la asunción de Javier Milei, si bien a través de distintos posteos, fundamentalmente en redes sociales, pero yo creo que Cristina, mal que mal, digamos, siempre estuvo más o menos presente, digamos, no tan activa como otras veces, ¿no? Naturalmente, pero de toda la palestra de dirigentes perrinistas, kirchneristas, fue una de las que más apareció en el último tiempo, me parece que un poco, en cierta forma, estos números eso lo reflejan, ¿no? A nivel nacional, los sondeos recogen que la vicepresidenta Victoria Villarruel está en un nivel de imagen positiva similar al presidente Milei, y ustedes en el conurbano detectan que está a varios puntos Victoria Villarruel sobre Milei en imagen positiva. ¿Cuál es tu análisis? ¿Es que las mujeres se identifican con la vicepresidenta? ¿Te parece que recogen algún otro aspecto? No, yo creo que la verdad es que están bastante cerca, porque también es importante siempre en los estudios considerar el margen de error. Bueno, en este caso nuestro margen de error es más o menos 3,5%, ¿no? Y 43 puntos tiene Victoria Villarruel de imagen positiva, y 38 puntos tiene Javier Milei de imagen positiva. Creo que están bastante cerca, tampoco podemos hablar de un empate, pero me parece que, bueno, que la verdad es que quizás a Javier Milei per se en el conurbano bonaerense, comentando todo lo que estábamos analizando al principio de la crisis económica, cómo lo sienten las personas y demás, es él, digamos, quien termina de recibir esa crítica, si se quiere, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido me animaría a atribuirle esta baja, esta merma de puntos con respecto a Victoria Villarruel por ese motivo. Simplemente es, y encima también es el economista, es no solamente el presidente quien está ejecutando las políticas, sino quien también está en cierta forma diseñando, si se quiere, las políticas económicas, ¿no? Y por otra parte hay un pesimismo muy grande con relación al empleo. Sí, sí, también es otra pata del informe en relación a la situación económica de las personas que nos pareció importante medir porque naturalmente el empleo es, bueno, la vía por antonomacia que tenemos para poder mejorar nuestra situación económica, ¿no? Bueno, y en ese sentido lo que vemos es que hay, bueno, en especial un 64% de personas que están inseguras de poder mantener su empleo, su fuente laboral, de acá a un año. Tampoco lo preguntamos de acá a cuatro años, sino es más a corto plazo, ¿no? Y acá nuevamente vemos cómo las mujeres son quienes se sienten más inseguras todavía de poder mantener su actual fuente de ingresos. Florencia, gracias. Te mandamos un saludo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bien, ahí estaba Florencia Filadoro, politóloga, directora de la consultora que hizo justamente este estudio en el conurbano bonaerense.